Estás en cada cosa que pretendo En lo que ayer sentí, en lo que hoy siento Hasta lo más profundo del silencio Es voz que va gritando tu recuerdo Estás metida aquí en lo más profundo Llenando mi existir, todo mi mundo Eres como verdad, dulce y amarga Como esfera de amor que se hace larga Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza siempre verte Porque eres la ilusión que no se pierde Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo pienso Tanto estás que mi mente se ha creído Que estás donde no estás y estás conmigo Estás como está el cielo en todas partes Estás en cada ciencia, letra o arte Conoces mis llanías y mi abismo Vives dentro de mí como yo mismo Estás en cada instante de mi vida Porque eres mi canción más aprendida Mantienes mi esperanza siempre verte Porque eres la ilusión que no se pierde Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo pienso Tanto estás que mi mente se ha creído Que estás donde no estás y estás conmigo Sí, estás donde no estás Porque estás siempre conmigo Tú llenas todo mi mundo Eres la dueña de mis sentidos Estás donde no estás Porque estás siempre conmigo No entiendo de qué forma Pero controlas mi mente Estás donde no estás Porque estás siempre conmigo De mi alma tienes la esencia Y con urgencia de mi corazón los sentidos Te lo estás Porque estás siempre conmigo Te llevo dentro de mí Como sangre de mis venas Te llevo dentro de mí Pienso en ti Te llevo aliento Te llevo dentro de mí Miro a mi alrededor Y todo me recuerda a ti Te llevo dentro de mí Eres sol, luna y estrella Cielo claro y nube gris Te llevo dentro de mí En mi almohada está tu rocío Y nunca se ha querido ir Y nunca se ha querido ir Miro a mi alrededor Y nunca se ha querido ir Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí